Estas son las nuevas tarifas para el servicio de transporte en la ciudad. Microbuses y busetas colectivos a 1.500, automóvil colectivo 1.600, microbuses y busetas colectivos al Agua de la Virgen, Aguas Clares y la Ermita 2.000, automóvil colectivo al Agua de la Virgen, Aguas Clares y la Ermita 2.200, la carrera mínima de taxis subió 200, así lo informan los gerentes de las empresas transportadoras. Nosotros estamos en un tránsito porque vamos a implementar temas de tarjetones, incluyendo tarifas, que las personas puedan llegar al vehículo e identificar a través de su celular un QR que nos defina el nombre de la empresa, el número de teléfono al cual puede dirigirse en caso de que se presente alguna situación adversa. Igualmente que ellos tengan la tranquilidad que está con un conductor que está debidamente vinculado a una empresa de transporte habilitada para el servicio individual. Esta tarifa incrementó en lo que subió el IPC en el 3.6%, subiendo 200 pesos, quedando el servicio de taxis individuales en diurno de 5.500 a 5.700 y nocturno de 6.000 a 6.200. Ante el rumor que en Ocaña se podría implementar el uso de taxímetro, los gerentes manifiestan que dentro de los proyectos está constituir una plataforma para ser más competitivos en el servicio.